Música Acaban de variar la medida que había impuesto el otro tribunal de 15 años de prisión, me han declarado 10 años y entonces está claro que ya nosotros en el tiempo de los 20 días que está establecido, el imputado puede apelar y se procederá a ello en el sentido de apelar esta decisión que entendemos también es severa, también es injusta en contra del profesor Elías Jiménez. Cuando una persona es inocente y no hace nada, no hay motivaciones para culparlo de una condena prácticamente a muerte. Yo tengo una edad más o menos de 60 y pico de años y si me condenan injustamente a muerte, entonces yo moriría en la cárcel, cayendo realmente en una situación de como hay muchos presos en la cárcel inocente, entonces yo caería también dentro de ese campo de inocencia. Lo que vamos a hacer es que me voy a reunir con los abogados para determinar cuál es el procedimiento que a partir de ahora vamos a seguir. Peleamos nuestro caso, hacemos nuestra defensa, pero a última instancia la responsabilidad de fallar recae sobre los jueces y significa que indudablemente nosotros valoramos que la decisión de la corte es incorrecta como abogado. Sin embargo, lo que procede ahora es esperar la notificación de la sentencia para interponer el correspondiente recurso de casación a los fines de uno llegar hasta la última consecuencia tratando de defender a alguien que consideramos inocente de los hechos que se le imputan. ¿Cuál ha sido el fallo en el día de hoy entonces emitido? Porque recordamos que en primera instancia hubo una condena de violencia. Bueno, la corte valoró como correcta la decisión de los jueces de primer grado. A la corte decir eso no está esperando que van a confirmar la sentencia en su totalidad. Pero entonces hay un conjunto de valoraciones asociado con lo que ha sido el comportamiento del imputado durante el proceso, con lo que ha sido la vida familiar y social del imputado como lo manifestaron y entendieron que ellos en vez de ratificar la sentencia de primer grado la revocan y dan su propia decisión que está dentro de sus facultades para modificar específicamente el asunto de la pena. No para modificar los hechos contenidos en la sentencia, sino la pena. El entendido de que entienden que los 15 años eran irracionales, eran bastantes para una persona de su edad y en función de su arraigo familiar. Ese fue fundamentalmente el elemento de tipo jurídico que la corte tomó en cuenta para bajarle 5 años a la decisión de primer grado, pero que nosotros seguimos entendiendo que todavía este proceso debe de agotar la fase que le corresponde, que es la fase de casación. ¿En relación a la medida? ¿Se mantuvo igual la medida? Sí, lo que pasa es que el imputado ha repudido el proceso con una medida económica, con el pago de una garantía económica, y en consecuencia esa garantía económica se mantiene hasta que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En el momento en que la Suprema decida en un sentido u otro, entonces lo que se hace es que se ordena la devolución a favor del imputado de la garantía económica que se depositó al momento que le fue revisada la medida de coerción. O sea, no importa cuál sea el destino del proceso, al final del proceso el imputado recobra el dinero que ha depositado en el banco como garantía de que se iba a presentar a toda la fase del proceso.